Es un tema que nos preocupa, por supuesto, como Intendente de Río Cuarto, y escuché los argumentos y también las gestiones que se van a desarrollar. Tengo conocimiento que en el día de hoy también el Diputado Nacional Agustín Caleri estuvo presente con el rector y con el vicerector, avanzando en gestiones que permitan solucionar o por lo menos buscar alguna alternativa que permitan volver a los fondos que se fueron recortando en general a varias universidades. Y en ese sentido, por supuesto, sí, también ponernos a disposición, como se lo dije personalmente, para ver qué podemos ayudar nosotros en esta línea para lograr que el próximo año la Universidad Nacional tenga el presupuesto suficiente para poder cumplir con todos los objetivos y el desarrollo de planes y proyectos y obras que tienen previsto para seguir mejorando la calidad universitaria y el estudio que tiene en la Universidad de Río Cuarto, que además es una de las más prestigiosas del interior del país.